Se fue la fruta, llegó la pena, por tanta rumba pa' olvidar Ya no hay manera de consolarme si no me dejas Enamorarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas Enamorarte, ese besito que me diste una cosa Dejar esta fe te logra, porque no por hacer si te quiero Si yo como vos te muero, si yo te quiero con el alma Si yo te quiero, te lo vuelvo Mi corazón es orgullo, pero por ahí yo te lo recuerdo Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero, te lo vuelvo Mi corazón es orgullo, pero por ahí yo te lo recuerdo Mi corazón es orgullo, pero por ahí yo te lo recuerdo ¡Ella está, cantámoslo todos! Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso ¡Ella está, cantámoslo todos! ¡Ella está, cantámoslo todos! ¡Ella está, cantámoslo todos! ¡Ella está, cantámoslo todos! Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que esto me como otro, vamos a ver que si no lo dice Pero no me acuerdo, no me acuerdo, eh Y si no me acuerdo, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Como yo estoy correcta, hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla Mi vida que dice en mi piel con solo rosada El mejoro me llora, que aunque encuentre el león Me denunciaba la esperanza de conocernos Y no olvidarme del celular y hasta el cuerpo muerto La vida suelta la locura y el deseo de comer mi oso Y ya es hora, que terminemos con esta ansia que nos devora Que necesitamos 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 con esta ansia que nos devora Y hasta cierre de mi, hasta el cielo Y que quiero no estar Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que será, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuando te gocha, me cansé de tus mentiras De todo lo que te aguanté, ahora me preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate mi tiempo para que me entiendas como yo no te recuerdo No tienes perdón, me engañas el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que será, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Saca tu mirada, tú me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero perderme entre tus brazos en una luna de papel Y el deseo de querer que valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que te quedaras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro Es mi corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Oh, 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 oh Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¿Cómo lo, cómo lo mueves tú? Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Mira, bebé, la bebé Cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú como lo, como lo bailas tú Porque tú tienes esa cara bonita Enamorado de tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busques que yo no quiero volver Solo un idiota va a dejar de solita Con esas ganas de pensar tu boquita No seas tan mala, ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¡Olé! ¡Gracias!